Buenos días, mis viejas. Hace días cumplimos un año de cirugía bariátrica y les pregunté en Instagram qué preguntas tenían para mí. Así es que este videito va a ser Arréglate conmigo y les voy a contestar sus dudas. Un contra y un pro. Un contra definitivamente tiene que ser cuando todavía no aprendes a comer bien y te quieres atrabancar y comes súper rápido y se te atora la comida. Es un dolor feo, fuerte y que dices, ay güey, ¿en qué me metí? Un pro es cuando ya te enseñas a comer, puedes comer de todo un poquito y no te quedas con antojo de nada. Solamente tienes que aprender a masticar y a comer bocaditos chiquitos y todavía sigues bajando de peso, siempre. Hola amiga, pues mira, te cuento, yo nunca he tenido una meta de peso. Mi meta con esta cirugía siempre fue poder embarazarme para tener mi segundo bebé. Mi doctor de IVF no me hacía el IVF si no adelgazaba. Entonces, como se me fue tan difícil, por eso decidí hacerlo. Resulta que si después de mi embarazo, no sé, a mí me gustaría quedarme así como estoy, no me gustaría bajar más, ya veremos qué pasa. No sé la verdad, no tengo una meta para nada. Mi meta era embarazarme y ya viene mi bendición. La operación en sí, amiga, dura como unas tres horas más o menos y he bajado en kilos, no sé cuánto es, 95 libras. Tengo siete meses, 30 semanas de embarazo. He subido dos libras desde mi embarazo y mi bebé pesa tres. Así que es lo que he subido. Pues la verdad no me he medido, no sé si me he encogido o no. La gente dice que en persona me miro mucho más chiquita. Siempre he medido cuatro, once, cuatro pies, once pulgadas. No sé si me he encogido o no, la verdad. No tengo idea. Pero pues siempre he sido chaparra. Así que y pues eso no me molesta. Si me hiciera más chaparra, pues que bien dicen, ¿no? Que cuando entre más viejita más te encoges. Pues bueno. Yo creo que más me voy a encoger porque pues más joven no me estoy haciendo. Amiga, sé que el proceso en Estados Unidos es diferente. Aquí sí tienes que ir a ver un psicólogo, un nutricionista y todo antes. Es un proceso largo como de seis meses o más. En México, pues todos sabemos que no. Lo miras después. Tienes la opción de verlo antes. Sí, todo es opcional. Pero este yo no lo hice, pero la verdad sí lo recomendaría. Si tú puedes ir y tienes la oportunidad de ver a un psicólogo antes de la cirugía, te recomiendo que lo hagas. Esta cirugía, al menos que sea súper fuerte de mente y carácter, puede llegar a ser. Puede llegar a ser muy difícil a los principios de todo tu proceso. Entonces, yo sí la recomendaría. Si yo tuviera la opción de hacerlo, creo que sí lo hubiera hecho. Yo pienso que eso ya depende de cada estado o cada plan que tú tengas, amiga. Yo no tengo idea. Yo por eso me fui hasta México. A mí me cubría mi plan. Como quiera iba a pagar un deducible porque pues tienes un deducible, pero no quería esperarme los seis meses. Es un proceso, como digo, aquí en Estados Unidos. Y pues ya depende de ti y de tu aseguranza y eso. La verdad no tengo idea qué otros planes tengan aquí para cubrirte. Eso ya depende de cada estado y pues tu aseguranza. Felicidades por tu decisión. Te mando muchas bendiciones. Seguro ya estás pasando por eso. Hoy es marzo 20 cuando estoy haciendo este video. Te felicito y nada, hermosa, échale chingazos. Ya tomaste la decisión. Ahora es cuando. Te digo que los primeros meses son los más difíciles, pero después de eso ya se te va haciendo un poquito más fácil. Y como te digo, tú para adelante. Cuando empieces a ver todos esos kilos caerte, todo tu estima subirá. Te sentirás mejor de ti misma. Estarás más saludable en sí. No sé las razones por las cuales te las hayas hecho, pero si te la hiciste por salud, bien por ti, te envío toda la buena vibra y todo va a estar muy bien. Saludos. Esta es la pregunta que más me hacen. Amigas, lo único que les puedo decir es que puedes comer de todo dependiendo del día, de la hora, del momento, de lo que hayas comido. No sé en qué tenga que ver el factor. Hay veces que puedo comerme una tortilla, hay veces que puedo comerme dos, hay veces que con una mordida ya no puedo. Hay días que puedo comer muy bien, hay días que no puedo comer nada más que líquidos. Tengo mis días que todo te cae mal, que todo te embara, que todo te hace sentir mal. Todo depende de tu cuerpo. Tú lo sientes. Entonces, es algo que no puedo explicar. Es algo que tu cuerpo nada más te avisa y tú sabes, ok, ya, no puedes comer más. No sé si me doy a entender, pero no todos los días son iguales con esta cirugía. No todos los días puedes comer bien. No todos los días te sientes perfectamente bien. Y no sé si es porque apenas tengo un año de cirugía. No sé en qué esté eso. Lo único que sé es que todos los cuerpos son diferentes. Por ejemplo, a mí nunca, ya no me cae la leche de vaca. No puedo tomar leche de vaca. Y mi cuñada la toma muy bien. Todas las noches antes de dormir. Antes tomaba mucha agua mineral. No puedo tomar para nada agua mineral. Pero sí me puedo tomar media coca. O sea, todo depende. Y no, todo es en el cuerpo, el día, la fecha, la hora, las circunstancias. Nunca sabes. Nunca sabes cómo vas a amanecer. Nunca sabes. Y vas a decir, oh, hoy me quiero comer esto. Y sabes qué? Le das la primera mordida y no puedes. Así es esto. Hola, hermosa. Felicidades por tu embarazo. Te cuento, amiga. Hubo muchas opiniones en mi último blog cuando dije que la diabetes tipo 2 se me había quitado. No, desde hace mucho tiempo, pero que me hacen siempre checármela en mis embarazos. Así es. Hace muchos años yo pesaba casi 300 libras. Me dio diabetes. Supuestamente era prediabética, pero sí llegué a tomar la pastilla mesformina por un tiempo para que se me controlara. Después de un tiempo que vi que no se me controlara, yo hablé con mi doctor para ver qué opciones me daba para bajar de peso. En ese tiempo me recetaron la pastilla Fentermina. Es una pastilla súper controlada aquí en los Estados Unidos para bajar de peso. La tomé por seis meses. Me ayudó a bajar 50 libras. Luego yo sola por los próximos seis meses con dieta y ejercicio bajé otras 50. Bajé un total de 100 libras. Y ya después de eso la diabetes se me quitó. Se me quitó por completo. La diabetes tipo 2 está totalmente relacionada con tu peso y con tu estilo de vida. Lo que comas y sobre si tu cuerpo puede producir insulina o algo así. En fin, yo no soy experta. Yo nada más te digo lo que mi doctor me dijo a mí. Consulten con su doctor. A mí no me crean si no quieren. Y entonces, pero cada vez me hacen checármela en mis embarazos por el, por los riesgos de tener diabetes gestional. Entonces te voy a decir la comparación entre mi Jana y este bebé. De mi Jana me salían, estaba yo más gordita todavía. Con ese embarazo subí 30 y tan, subí 40 libras y no estaba operada. Y sí me salían mis azúcares más altas. Pero me las controlé con dieta. Ahora con Liam, con Liam nunca me sale alta. De hecho, hay veces que hasta se me ha bajado de más. Y por eso es que me recetaron comerme esas barritas antes de dormir. Para que en las mañanas, en ayunas, como duro muchas horas sin comer, pues se me regularice un poco. Y ya con eso fue el santo remedio. Ya con eso me amanece todos los días entre 70, 80. O sea, nunca me sale alta. Y pues estoy operada. Entonces, quiero decir que sí, esta operación ha ayudado a que esas azúcares se me mantengan súper bien. Y pues, sí. Ha sido, hasta ahorita para mí, ha sido una bendición. Hola hermosa. Yo también he escuchado de esos riesgos. Eso pasa ya después de años de la cirugía. La verdad, hasta ahorita yo no he tenido problemas. La separación que yo tengo, porque a lo que piensa la gente no es, no me falta ningún diente. Es una separación. Ya los he explicado muchas veces. Eso me pasó desde hace muchos años. Porque yo fumaba demasiado y dejé de fumar hace más de 10 años. Y solamente, pues, poco a poquito se fue abriendo. Y cuando me di cuenta, pues ya era demasiado. Y como es algo con lo que he vivido día a día, pues la verdad no me afecta nada. Pero si me llegara a pasar eso, ya estando vieja, o sea, vamos a decir unos 60 años, me vale madre. Porque a mí siempre, yo siempre amé fumar. De hecho, solamente dejé de fumar porque me empezó a pasar esto. Entonces, el día que ya no tenga dientes, tenga 60 años, ya no tenga ningún diente, agarro una cajetilla de cigarro y me la acabo toda. Toda. Tenía cinco meses de operada cuando me enteré. Me dejó de bajar en agosto. No, perdón. Me dejó de bajar en septiembre. No me bajó. Y la primera semana de octubre me hice la prueba. Y ya tenía cinco semanas. Así que a los cinco meses, amiga, a los cinco meses Dios nos hizo el milagro. Sobre la manga, no tengo idea, amiga. Yo me hice el mini bypass gástrico. Cuando yo me lo hice, era el plan, era hacerme el bypass y luego después del año hacerme el tratamiento de IVF, de in vitro. Entonces, pues, no llegué. A los cinco meses salí embarazada y, pues, ni modo que lo regresara, ¿verdad? Pues, salí embarazada y aquí estamos disfrutando de la etapa. Dicen que es malo solamente porque, pues, tu cuerpo todavía está sanando por dentro. Es una operación invasiva. Obviamente, es delicada. Entonces, lo único que pasa es que tienes que tener un poquito de cuidados extras. Pero es todo. Es todo. Mi doctor me dijo que estaba muy bien, que todo estaba muy bien, que nada más llevara mi control con mi ginecóloga. Y todo perfecto. Y hasta ahorita todo bien. Estamos sanos. Gracias a Dios. Ya llevamos 30 semanitas. Ya terminamos este embarazo. Y espero la cesárea y todo sea un éxito. Pues, me la hice en marzo 16 del año pasado, del 2022. Así es que tenía 40 años. Así es, amiga. Tienes que llevar una dieta preoperatoria. Yo llevé una dieta líquida de dos días antes. Si quieren ver mi proceso, les puse todo en mi YouTube. Estoy como la serie 81. Ahí les tengo un blog de mis dos días de dieta líquida. Y después de eso, son casi el mes de puros líquidos. Puro caldito claro, puro así. Así que eso también influye en tu bajada de peso los primeros meses. Es cuando más bajas. Y sí. Y por eso les digo, en la etapa más difícil. Porque ya después de que te empiezas a sentir bien, empiezas a ver toda la comida. Empiezas a ver a la gente comer alrededor de ti. Y se te empieza a antojar todo. La mentalidad de gorda que tenía yo, no se me iba a quitar de la noche a la mañana. Hola, amiga. Fíjate que no. Se me paró de caer. No sé si tenga que ver las prenatales, las vitaminas o qué. Pero se me paró de caer. Los primeros meses del embarazo todavía estaba en la etapa de que se me estaba cayendo. Pero ya tengo fácil unos tres meses. Yo creo que ya no se me cae para nada. De hecho, tengo mucho, mucho, mucho crecimiento. Gracias a Dios. Y sí. Espero pase pronto tu etapa. Todas somos diferentes. A mi cuñada casi no se le cayó. Y tengo otra tía que tampoco casi no se le cayó. ¿Quién sabe en qué está? Vamos a ver cómo reacciona también Lázaro ahora con su proceso. Me costó cinco mil dólares y me la hice en Monterrey, México, con el doctor Javier de la Garza. Está en Instagram como Javier de la Garza Bariatrics. Aquí les dejo su información. Empecé con 248 libras. Eso pesé el día de mi cirugía. He bajado 95. Peso 160 libras ahorita con mi embarazo. Para nada son dos días en el hospital en observación con el doctor y después de eso solamente no pueden levantar nada pesado por un par de semanas. Pero aparte de eso son cinco incisiones chiquitillas. Creo que le llaman la parascopía a la clase de operación que es. Y para nada, amiga, no duele. Del uno al diez, un uno, un dos a lo mucho. Lo único que sí te duele es te ponen un drenaje por el primer día y te lo quitarán al segundo. Si te llegas a mover y te pica por dentro ese drenaje, es lo único que te duele. Pero en sí, pues no es la operación, no es la cortada, es el drenaje. Amiga, nunca, aunque no lo creas, hasta ahorita no me he estancado. Bueno, ahorita que estoy embarazada, obviamente, sí, pero pues me imagino que es por el embarazo, pues. Pero aún así, los primeros meses del embarazo todavía bajé. Y segundo, creo que nada más una vez me he estancado, una vez que me fui de vacaciones a México y con mis cosas que no debería, obviamente. Pero solo fue una semana y ya después a la siguiente semana bajé. Siempre he estado bajando, aunque sea una, dos libras, siempre, siempre. De hecho, tu doctor te recomienda que bajes así gradualmente, despacito, no hay prisa. Esto es todo un proceso y no hay ninguna prisa. Así es, tienes que estar en vitaminas el resto de tu vida. No solamente en vitaminas, sino ser responsable y tener un chequeo con tu doctor todo el tiempo. Tienes mucha posibilidad de anemias, tienes mucha posibilidad de deficiencia de vitaminas. Hay muchas cosas que tienes posibilidad, pero el éxito está en cuidarte y comer cosas nutrientes y que nutran tu cuerpo. Porque tu cuerpo no se, no puedes ingerir lo que una persona normal ingiere de comida. Entonces, y al igual, no ingieres los mismos nutrientes. Tú los tienes que suplementar con vitaminas. Claro que sí, hermosa. Claro que la tuve. Bueno, no así que digas tú a ningún grado severo, pero claro que sí. Tú miras todo y se te antoja todo. Y más cuando la gente alrededor de ti está comiendo súper sabroso. Y pues tú no puedes, tú no puedes. Pero soy súper disciplinada. Mi miedo era más que nada porque yo leí muchas cosas antes de hacerme la operación. De que hasta se te puede abrir, se te puede por dentro, una leak. No sé cómo se diga eso, pero una leak por dentro. Se te puede abrir, por ejemplo, por el lado del intestino. Y caerse te comida para el lado de no debe. Y te puedes hasta morir. O sea, yo leí muchas cosas antes de eso. Y pues con eso yo solita me controlé. Yo solita dije, no ir a eso. Tú tienes que hacer tu recuperación bien. Y me amarré el huevo y todo. Como les comenté anteriormente. Digo, el pensamiento de gorda no se te quita de la noche a la mañana, güey. O sea, tú quieres seguir comiendo igual. Pero es tu cuerpo el que ya no te deja. Y pues tienes que amarrártela. Por eso los primeros meses te digo que son los más difíciles. Como les digo, ahorita no me quedo con antojo de nada. Puedo comer de todo, nada más poquito. Y para mí eso es más que suficiente. Ya aprendí a comer poquito. Ya aprendí a masticar mucho mi comida. Ya aprendí a comer despacio, a tomarme mi tiempo. Que no hay prisa. Así que todo es un proceso. Pero sí, hermosa, te entiendo. Te mando bendiciones. Y échale chingazos. Tú puedes, vieja. Ya tomaste la decisión. Tú puedes. Tendríamos que encontrar la definición de normal para ti y lo normal para mí. Para mí antes era normal sentarme y comerme dos órdenes de tacos con una papasada, dos cocas, frijoles, charros, todo eso. Eso para mí era la normalidad. No sé ustedes. Yo iba para México, yo me sentaba y me tragaba todo eso en un ratito. Aparte de todo lo que te comías todo el día busqueando. Y, pero aquí, ahorita mi normalidad es un taco a veces dos. Con poquitos, frijolitos, charros y listo. No más. Así es que define tu normalidad y la mía. Y bueno, hermosas, terminamos las preguntas. Gracias a todas las que nada más me enviaron mensajes de aliento y bendiciones y felicitaciones. Muchas gracias. Espero esto les sirva de algo. Díganme si tienen más preguntas para mí. Déjenmelos en los comentarios. Nos vemos, mis viejas. Bye.